Una investigación de la Universidad de Salamanca ha analizado la propagación de mensajes xenófobos en la red social Twitter. Ese estudio afirma que en toda Europa la presencia de estos mensajes anticipa un auge de la intolerancia. En el Observatorio de Contenidos Audiovisuales han buceado en Twitter durante cinco años. Con la ayuda del Centro de Supercomputación Regional han analizado más de 850.000 mensajes de odio geolocalizados en toda Europa y los han cruzado con los datos del Eurobarómetro. La propagación de cierto tipo de mensajes es muy evidente porque tenemos herramientas muy rápidas para retuitear, para responder, etc. Utilizamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural y de inteligencia artificial, específicamente de aprendizaje automático, para generar modelos predictivos que nos permitieran ir al archivo de Twitter. La categorización social, la tendencia humana a formar grupos en función de las semejanzas o de las diferencias, es tan antigua como en las relaciones sociales. La discriminación, los estereotipos, vienen después. El problema es cuando el hecho de pertenecer a otro grupo se carga de valor negativo. Curiosamente, hace dos días estaba viendo una serie de televisión nueva y aparecían dos protagonistas en la serie, que eran un ciudadano colombiano y un ciudadano chino. Los dos, justamente en el desarrollo del guión, tenían una actuación vinculada con el delito. El mapa europeo del discurso del odio demuestra que en las regiones con más población inmigrante, las actitudes de tolerancia son más habituales. El equipo de Salamanca trabaja ahora en la construcción de mensajes que fomenten la empatía. El equipo de Salamanca trabaja ahora en la construcción de mensajes que fomenten la empatía.